¡El Perú se pone de pie para aplaudir a Javier Sabudio! ¡Qué bonitas canciones como tocan los apasionados del escenario! ¡Cantamos y bailamos! ¡Ahora sí! Ya ves, tú nunca me has amado ¿Por qué? ¿Por qué tanto has cambiado? Ya ves, tú nunca me has amado ¿Por qué? ¿Por qué tanto has cambiado? Y cantando, chicas, chicas Quiereme, amame, como nadie me amó Abrázame, bésame, aunque por última vez Quiereme, amame, como nadie me amó Abrázame, bésame, aunque por última vez ¡Ey, ey! ¿Cómo dice? ¡Sí, sí! ¡Ajá! Y en Cajamarca ¡Gregorio Quito! ¡La Señora Angélica Goicochea! ¡Grandes amigos! ¡Aquí está la voz! ¡La voz del corazón! ¡Javier Sabudio! Vamos a bailar todos, todas, bailamos ¡Pero salud hermanos! ¡Salud! ¡Ahora! Mi amor, tú sabes cuánto te amaba Mi amor, tú sabes cuánto te quise Mi amor, tú sabes cuánto te amaba Mi amor, tú sabes cuánto te quise ¡Ay, ay, ay! Quiereme, amame, como nadie me amó ¡Más fuerte, más fuerte! Abrázame, bésame, aunque por última vez ¡Esa es verdad, esa es verdad! Quiereme, amame, como nadie me amó ¡Aunque sea mentira! Abrázame, bésame, aunque por última vez ¡Y así en la jalada! Tal vez será nuestra última vez Tal vez no queda nada que hablar Si alguna vez te hice llorar Perdóname, vida mía Tal vez será nuestra última vez Tal vez no queda nada que hablar Si alguna vez te hice llorar Perdóname, vida mía ¿Qué tal sentimiento? ¿Qué tal amor? ¿Qué tal entrega su público? Javier Zamullo ¿Y cómo toca? William Perfecto Así, así ¿Dónde están las chicas? ¡Ahí están las chicas enamoradas! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Un grito para Javier Zamullo! ¡Un grito para William Perfecto! ¡Ajá! ¡Como baila Karina Nazario! ¡Vete de aquí si quieres tú! ¡Vete de aquí si quieres tú! ¡Vete de aquí si quieres tú! ¡Porque de ti ya me olvidé! ¡Porque de ti ya me olvidé! ¡Ese cariño! ¡Vete de aquí si quieres tú! ¡Vete de aquí si quieres tú! ¡Porque de ti ya me olvidé! ¡Porque de ti ya me olvidé! ¡Lleva ahí! ¿Qué dirás, Fernando Flores? César Rivera Ojulca Por Trujillo ¿Y por qué lloras, Kelly Escobar? ¿Por qué lloras con un solo ojo? Si aquí está cantando Javier Zamudio Para mis hermanos de Guaral Pedrito Manuel Gutiérrez Ahora bailar Pero con ganas, con ganas Es el corito de las chicas arriba ¡Ey! 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 ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Quiere bailar? ¿Quiere gozar? ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Mamiacito! ¡Y de amanecida! ¡Ahí no vas! ¡Venga la palma! ¡Venga la palma para Javier Zamudio! ¡Venga la palma para Javier!